Hola, aquí tenemos las dos nuevas sillas que han salido al mercado de Sunrise Medical, en la multinacional, son Quickie, y esta es la Q100 y la Q200. La Q100 sería un modelo más básico, no sé si se verá bien, pero bueno, lleva rueda delantera de 8 pulgadas y trasera de 12 y medio, ambas tienen baterías de 55 amperios, por lo que dan aproximadamente una autonomía en torno a 27 kilómetros, aunque siempre va a depender del usuario y del tipo de terreno por donde nos vamos a mover. Esta que es la superior, la Q200, monta delante ruedas de 9 pulgadas y detrás ruedas de 14 pulgadas, en este caso son macizas, es un macizo especial, es una espuma proyectada que no bota tanto la rueda maciza como antiguamente, y como hemos dicho tiene batería de 55 amperios. La diferencia es que esta es de 6 kilómetros hora para una persona con una conducción más pasiva, quizás una persona más tranquila, y esta ya para una persona que le gusta, que sale mucho con la silla, que hace muchos kilómetros, que coge paseos marítimos, etc. Son unos motores muy potentes, son unos nuevos motores que han salido al mercado, son de 340 vatios en este caso, y velocidad de 10 kilómetros hora. Algo que nos gusta mucho a los técnicos en esta silla es que a pesar de no tener la silla estándar ninguna función eléctrica como la basculación eléctrica o la reclinación, si nos permite hacer unos ajustes de forma manual en cuanto a la basculación del asiento, aquí lleva una pieza que nos permite bascular el asiento de 0 a 6 grados, y el respaldo igualmente, desde aquí podemos ajustarlo entre 0 y 12 grados. Esto nos va a dar mucho juego a la hora de un usuario que requiera un control pélvico que le dé más que estabilidad. Vienen con su cinturón, que nunca es despreciable el utilizarlo en exteriores, porque nos podemos encontrar ante cualquier sorpresa. Y bueno, la verdad es que tiene unos acabados muy buenos, es muy compacta, han ganado en compacticidad, pero bueno, se han hecho muchas pruebas y es una silla que en exteriores tiene muchísima estabilidad, muy segura, pero también la maniobrabilidad y el radio de giro en interiores lo han mejorado. Una silla que tiene un ancho de 58, inclusive la Q100 tiene un ancho total de 54, lo cual pues podéis hacer una idea, puertas de 70, puertas de 80, una silla que en interiores también puede ir muy bien. Aunque esta silla es más de exterior y también de interior. Luego a la hora de meterla en el vehículo, depende del vehículo que tengamos, si está adaptado, no está adaptado, nos permitiría, quitando estos pasadores, poder abatir el respaldo. Bueno, es una solución que en muchos casos se utiliza, ¿no? Tiene un respaldo ajustable en tensión. Este respaldo lleva una serie de velcros, lo cual nos favorece el que podamos apretar estas finchas de velcro en la zona lumbar, que es donde tenemos la lordosis, para que haya un mejor apoyo de la zona lumbar y darle un poquito más, menos apretada en la zona dorsal para jugar con las curvaturas que junto con la ligera basculación de asiento van a hacer que el usuario vaya muy derechito, muy estable y muy seguro. Con todas las ventajas que va a tener esta posición, pues a la hora de la respiración, a la hora de no comprometer el diafragma con una espalda cifótica que el tronco cae sobre el abdomen, etc. Como decía, es una silla que tiene muy buena maniobrabilidad porque la electrónica está mejorada, es VR2, pero esta monta 90 amperios en la placa electrónica y se ha mejorado mucho la conducción. Tiene una conducción muy suave que aparte de la fuerza que tiene, es un mando que va a ir muy suave y va a ser muy fácil de conducir. Una silla que tiene mucha potencia con estos motores de 340 latios y nos vamos, que juega España.